White Shark Planet Bienvenidos a la nueva era musical Mayangora Ando buscando una gatita que es a farandolera Que ande ready pa' lo que yo quiera Ande con su amiga, dispuesta lo que sea Esta noche nos fuimos de feria Noche de discotec, vámonos de pie Sírvame dos bravos que ella quiere dos cervezas Hoy es noche de discotec, vámonos de pie Estoy mirando una y yo quiero bailar con ella Hoy es noche de discotec, vámonos de pie Sírvame dos bravos que ella quiere dos cervezas Hoy es noche de discotec, vámonos de pie Estoy mirando una y yo quiero bailar con ella Si tú quieres bailar, vámonos por la parte de atrás En lo oscuro nadie se va a enterar Mayangora activao, en la pista sobrao Que lo que tú quieres es callao Si tú quieres más duro, mami dale contra el muro Cantinero por favor dale un dúo Que se que va a estar caliente, mira que bien se mueve La nueva era que la gente enloquece Hoy es noche de discotec, vámonos de pie Sírvame de traba que ella quiere una cerveza Voy a noche de discoteca, vámonos de fiel Estoy mirando a una y yo quiero bailar con ella Si tú quieres, después nos vamos pa' mi casa Mami, vamos a hacer cositas malas Lo veo en tu cara, yo sé que tú me tienes ganas Lo que pasa aquí, mami, mami, aquí se queda Describe lo del barberry pa' que sepa dónde llega Si eres de cara, entonces ven pa'lante Que todo el mundo se te dé que te llevas a encantarte Tú sigo con tu juego, tú sigues con el mío No importa tres carajos, si nos metimos en lío Y seguimos activao, au, piano activao Guacha sin miedo Y si tú quieres bailar, vámonos pa' la parte de atrás En lo oscuro nadie se va a tirar Mayangola activao, en la pista sobrao Que lo que tú quieres es callao, au Hoy en noche de discoteca, vámonos de fiel Sírvame de traba que ella quiere una cerveza Hoy en noche de discoteca, vámonos de fiel Estoy mirando a una y yo quiero bailar con ella Hoy en noche de discoteca, vámonos de fiel Sírvame de traba que ella quiere una cerveza Hoy en noche de discoteca, vámonos de fiel Estoy mirando a una y yo quiero bailar con ella Buscando una gatita que está farandolera Que ande ready pa' lo que yo quiera Ande con su amiga, dispuesta lo que sea Esta noche nos fuimos de feria Nos fuimos de fiesta, de vacilón Hoy en noche de discoteca, vámonos de fiel Dos, dos cerveza Hoy en noche de discoteca, vámonos de fiel Yo quiero bailar con ella Hoy en noche de discoteca, vámonos de fiel Una noche de discoteca, vámonos de fiel Gracias.